Buenas noches a todos. Ya sabrán ustedes que los desayunos políticos son una nueva moda en Madrid. Son una nueva moda en Madrid, de un tiempo a esta parte. Dice el sucesor de Chávez que así debe ser porque la comunidad andaluza es la más poblada. Griñán exige que el nuevo modelo de financiación, el gobierno irán, vamos ahí, la oleada de ataques racistas en la ciudad norirlandesa de Belfast. Nos han pasado un par de cosas extrañas, pero es porque nos han instalado unos nuevos artilugios, tecnología punta, pero que crea en los primeros momentos ciertas confusiones. Él vive en la piña debajo del mar. Tu cuerpo amarillo absorbe sin más. El mejor amigo que puedes tener. Igual que los peces, él puede flotar. ¡Bobre Esponja! ¿Listos? ¡Bobre Esponja! ¡Bobre Esponja! ¡Bobre Esponja! ¡Bobre Esponja ya llegó! ¡Ja, ja, ja!